Estas imágenes en las que vecinos de Argana mostraban su enfado y su queja por la situación del alumbrado público de este barrio de Arrecife parece haber surtido efecto. Después de cerca de 15 días a oscuras en las calles de esta zona, el ayuntamiento arreglaba las farolas y ya esta imagen se puede ver desde la noche del martes. Lancelot Televisión, tras hacer pública esta denuncia, regresaba a Argana para comprobar que el ayuntamiento cumplía con sus obligaciones y daba luz a este populoso barrio capitalino.